¡Suscríbete! 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 Esto sí es candela Lo que estoy cantando Se ven los muchachos Quemando y bailando Esto sí es candela Lo que estoy cantando Se ven los muchachos Quemando y bailando ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Agua que me lleve! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Agua que me lleve! ¡Siren los muchachos! ¡Quemando y bailando! La gente sale corriendo El rango se está quemando ¡Siren los muchachos! ¡Quemando y bailando! ¡Quemando, quemando! ¡Quemando, quemando! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!